Horas después del debate de anoche, Kamala Harris y Donald Trump se reencontraron en el homenaje a las víctimas del 11-S. Los candidatos a la presidencia se estrecharon la mano fraternalmente y mantuvieron una breve conversación en la que se les pudo ver con un tono cordial que terminó con un gracias por parte del político republicano. Posteriormente procedieron a hacerse una foto inicial en la que también aparecieron el propio Biden, Schumer y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Harris y Trump se reencontraron en la conocida Zona Cero del World Trade Center con motivo del acto conmemorativo por el 23 aniversario del 11-S, el atentado terrorista que se cobró la vida de 3.000 personas en total y es hasta hoy el más grave registrado en la historia de Estados Unidos.